El Barcelona sufrió un amargo empate 2-2 en su visita al español en la última jornada de la primera vuelta de la Liga Española 2019-2020. El partido arrancó de manera pareja, el Barcelona buscaba tomar las riendas, sin embargo los periquitos demostraban que venían a competir, tanto así que al 22 en un balón parado Marco Roca encontró a David López que los puso al frente 1-0, eso obligó al Barca a adelantar lineas, Leo Messi tuvo un par de disparos peligrosos. Aunque la más clara fue al 42 cuando disparó de Luis Suárez que reventó el poste, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 5 cuando Jordi Alba mandó un centro perfecto para que Luis Suárez pusiera el empate, eso no fue todo, al 58 Arturo Vidal apareció para remontar para el Barcelona, al 64 parecía que Leo Messi liquidaba pero López salvó su arco, las cosas se complicaron para los culés al 75 con la expulsión de Frenkie Dejón, con un hombre de más el español se fue con todo y al 88 Gouley puso el 2-2 final. Con este empate el Barcelona arribó a 40 puntos colocándose como líder pero empatado con el Real Madrid, mientras que el español quedó último con 11 unidades. El Barca ahora viajará a Arabia Saudita para medirse al Atlético de Madrid el jueves en la Supercopa de España.